La Universidad de Sonora aprobó un programa especial para ayudar a jóvenes de comunidades indígenas en su ingreso, permanencia y egreso de la institución. María Rita Plancarte Martínez, rectora de la institución educativa, puntualizó que es necesario comenzar a implementar este tipo de estrategias porque son una tarea importante para la sociedad mexicana. Este programa tiene como objetivo general que los aspirantes de comunidades indígenas que completen su proceso de registro en la convocatoria de primer ingreso de la Universidad de Sonora, en este caso del año 2022, accedan, permanezcan y egresen de la institución en condiciones de equidad con un buen desempeño académico. Por eso queremos, como objetivo de unos específicos, elevar la matrícula de estudiantes indígenas, impulsar la inclusión de estudiantes en el entorno universitario de estudiantes indígenas, reducir la tasa de decepción del primer al segundo año de estudiantes de pueblos originarios, mejorar su aprovechamiento escolar y las trayectorias académicas de este grupo. También queremos reforzar la identidad cultural de los estudiantes de los pueblos originarios y apoyar en todos los procesos académicos administrativos a estudiantes indígenas para incrementar la eficiencia terminal de los niños. La información completa en proyectopuente.com.mx.